Cuba Información María Eugenia Rusián es monja venezolana y es la presidenta de FundaLatín, que es la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social. Es una ONG venezolana con estatus consultivo ante Naciones Unidas y cuyos informes sobre derechos humanos en aquel país, en Venezuela, no despiertan el mismo interés para los medios corporativos internacionales que los informes o las afirmaciones sobre esta materia de otras ONGs vinculadas fundamentalmente a la derecha venezolana, a la oposición. Bien, vamos a descubrir por qué. Bienvenida María Eugenia a nuestro programa de Cuba Información. Muchas gracias. ¿Qué aspectos del trabajo de FundaLatín, de estos informes, de estas conclusiones sobre derechos humanos, sobre la situación en Venezuela, parece que molestan a los medios corporativos? Sí, fíjate. FundaLatín es una de las primeras organizaciones de derechos humanos creadas en Venezuela. En el año 1978, con hermanos, hermanas del cono sur que venían de la dictadura, Chile, Argentina, Uruguay, formaron junto con el padre Juan Vives, un sacerdote catalán que hizo vida en Venezuela, fundaron FundaLatín desde una perspectiva de teología de la liberación, con ese aspecto macroecuménico y macroreligioso, para trabajar por la paz y una cultura de diálogo. Lo que hizo que en el año 1987, por todo su trabajo por la paz, ganara el premio mensajero de la paz de Naciones Unidas. Y hoy que celebramos el Día Internacional de la Paz, es recordar que el camino hacia un mundo más justo tiene que estar sustentado y cimentado en la justicia para que haya paz. Y desde allí, FundaLatín tiene esa visión en la defensa de los derechos humanos. Tu pregunta, siempre nos las preguntamos nosotros mismos en comunidad, ¿por qué solo ver una visión de lo que es el tema de derechos humanos? Tal vez porque FundaLatín el tema de derechos humanos no lo usa de manera político-partidista para manipular con el tema de derechos humanos. Los derechos humanos no tienen tinte político, los derechos humanos no es para un grupo y para otro no. Los derechos humanos es para resaltar todo lo que ayude en materia de humanidad, en materia de respeto a la vida humana y de cada ser humano, indistintamente de la raza, color, religión que exprese. FundaLatín es una organización inspirada, orientada por la teología de la liberación. Me gustaría saber cómo es vuestra relación con las iglesias, las religiones, las jerarquías y también las bases en Venezuela y fuera de Venezuela, porque me imagino que será contradictoria. Sí, primero FundaLatín nace precisamente con esa perspectiva de teología y de la liberación. Creemos que el proyecto de Jesús, un proyecto no de la cristiandad, sino desde la perspectiva del cristianismo liberador y de espiritualidad liberadora, nos va impulsando a trabajar y ver dentro de ese proyecto los derechos humanos. Desde allí nosotros tenemos una relación muy buena con movimientos sociales de España, con movimientos de teología de la liberación de España, donde en marzo tuvimos la oportunidad de FundaLatín visitar la comunidad, el comité Romero, Monseñor Romero, trabajando y llevando la verdad de Venezuela. Dentro de la jerarquía venezolana nosotros siempre hemos hecho recomendaciones al cardenal y a la iglesia jerárquica que esté más cercana al pueblo, la base, porque por lo menos, por ejemplo, en Venezuela nuestra jerarquía se ha convertido en un partido, muchas veces en partidos políticos que asume una posición partidista, que cuando el Estado venezolano llamó al diálogo, la iglesia jerárquica se niega a participar dentro del diálogo. La iglesia jerárquica venezolana saca comunicados llamando precisamente a la iglesia. El trabajo de la iglesia es ser puente, no muro. Y nosotros nos encontramos muchas veces con una iglesia jerárquica venezolana que se niega a ver los aspectos positivos de las políticas públicas en materia de derechos humanos que tiene nuestro país, no ve nada positivo. Y una iglesia que está bien sustentada en sus dogmas y no se acerca a una población, una población que camina con una espiritualidad liberadora, una población que está desde la base construyendo esas comunidades que se fortalecen en medio de la espiritualidad y que nos ayuda a nosotros cada día a comprometernos más con la base, no con lo dogmático o doctrinario, sino con la base, el pueblo espiritual, cada uno desde su creencia, cómo va dando lo mejor de sí dentro de la comunidad. Alfred de Zayas, experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, visitaba Venezuela, el pasado año emitía un informe sobre la situación en el país, también sobre la situación de los derechos humanos, que sin embargo ha sido silenciado o manipulado en los grandes medios de comunicación. Me gustaría saber cuál es la opinión que tenéis sobre este informe, sobre el trabajo de Alfred de Zayas y también por qué ha sido silenciado en los medios. Nosotros tuvimos la oportunidad como Organización de Derechos Humanos con estatus consultivo en Naciones Unidas 2015 de participar en la 39 sesión del Consejo, recién estamos llegando de allí y uno de nuestros encuentros fue pronunciarnos ante el informe de Alfred de Zayas. ¿Por qué? Porque este informe no fue tomado en cuenta por la oficina del alto comisionado saliente y es un informe que para nuestro criterio como Organización de Derechos Humanos es un informe que está sustentado en evidencias. Alfred tuvo la oportunidad de reunirse con muchos sectores de la sociedad venezolana, con muchas ONG y de allí nosotros decíamos que nos pronunciamos y estábamos de acuerdo cuando Alfred dice que en Venezuela no hay crisis humanitaria, Venezuela sufre un bloqueo que no permite que lleguen los alimentos y los medicamentos a tiempo. También él dice que nosotros estamos de acuerdo que el tema crisis humanitaria se puede estar utilizando por una intervención militar en nuestro país. Nosotros como activistas y defensores de derechos humanos no podemos permitir eso y por eso ante Naciones Unidas vinimos a decir que el informe de Alfred de Zayas debió estar en el informe que realizó el alto comisionado saliente y que también decíamos que este informe estaba basado precisamente en las experiencias que vivió en Venezuela. Después de tanto tiempo venía un experto como independiente para un orden democrático y equitativo y nosotros nos preguntábamos por qué ese informe no fue tomado en cuenta en el informe del alto comisionado saliente. El informe del alto comisionado del jordano Seid al-Hussein precisamente era un poco la otra cara, ¿no? Era un informe absolutamente agresivo con una serie de conclusiones muy cercanas a las, digamos, a las conclusiones o a los mensajes que se emiten desde la Casa Blanca, desde la OEA, desde la Unión Europea. ¿Por qué este contraste? Mira, Fundalatin lleva, en este tiempo que hemos participado en el Consejo ya hemos tenido dos reuniones, tuvimos la oportunidad con el alto comisionado y ocho veces nos hemos reunido con el equipo técnico de la oficina del alto comisionado. Nosotros veíamos por qué los informes que ha entregado Fundalatin nunca fueron presentados o no los tomó en cuenta a la hora de hacer el informe. Y también veíamos que es un informe que está totalmente parcializado, un informe que carece de credibilidad, un informe que está sujeto a informaciones de diarios, de prensa. Nosotros nos preocupa eso porque precisamente al carecer de credibilidad ese informe no puede ser tomado en cuenta. Nosotros decíamos y solicitábamos a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos que ese informe no sea tomado en cuenta, que cuando se trate del tema de derechos humanos en Venezuela se ha tocado con imparcialidad, con objetividad, con ética, que se le consulte a todos los sectores de la población y que aparezcan reflejados dentro del informe, cosa que no hay dentro del informe del alto comisionado saliente. Los medios de comunicación y estas grandes instituciones internacionales apuntan siempre en el asunto de los derechos humanos, apuntan siempre a culpabilizar al gobierno de Nicolás Maduro de supuestas violaciones a los derechos humanos. Pero desde el punto de vista de su organización, ¿quiénes serían los principales violadores de los derechos humanos en el país? Nosotros tenemos una visión crítica de lo que es el tema de derechos humanos. Los derechos humanos a lo largo del tiempo se han manipulado, se han invadido países, se ha visto injerencia entre los países utilizando el tema de derechos humanos y se han manipulado mucho. Nosotros desde el activismo, desde el estar comprometidos con las comunidades más vulnerables dentro de nuestro país, vemos que efectivamente no sólo como se ha hecho creer al mundo, el Estado es violador de derechos humanos. No, hay responsabilidades individuales, hay empresas transnacionales de comunicación que violan los derechos humanos cuando le mienten a la población y tienen un ataque sistemático. Hay transnacionales de alimento y medicina que juegan con la salud y la vida de los seres humanos. Ahí están violando los derechos humanos. Entonces, es un llamado también a tanto a las organizaciones de la sociedad civil como al mundo entero y a la gente de buena voluntad que los derechos humanos no sean manipulados, no sean utilizados con fines políticos, sino que realmente sean utilizados para el bienestar de la población y que se diga siempre la verdad con objetividad. Nosotros como organización de derechos humanos damos recomendación al Estado venezolano, pero también valoramos que el Estado venezolano tiene una Defensoría del Pueblo que nace con la Constitución en el año 99, tiene un Consejo de Derechos Humanos, donde en el 2016 hicimos un trabajo bien interesante con comunidades, con el sector público, con el sector privado, donde se consultó a toda la sociedad venezolana sobre cómo queríamos vivir el tema de derechos humanos. Y eso es lo que apoya Fundalati. Fundalati, nosotros como organización estamos claros que no estamos apostando por partidos políticos, nosotros estamos apostando por las políticas públicas de derechos humanos que tiene Venezuela y nosotros sabemos que estas políticas públicas han ayudado a dos millones de personas a tener vivienda, la seguridad social de nuestras personas mayores, nuestros adultos mayores puedan tener su pensión a tiempo, equilibrar con el salario mínimo, que haya en Venezuela la salud, la educación, tenemos un bloqueo y está afectando, pero no se ha cerrado un hospital, no se ha cerrado una escuela, cada vez hay más universidades, las universidades técnicas. Entonces, derechos humanos para nuestros pueblos indígenas. Entonces, eso es lo que valoramos y eso es lo que en medio de todo nosotros queremos afianzar y decir, mira, tenemos una cultura de derechos humanos, el Estado venezolano tiene una cultura de derechos humanos y tenemos cada día que irlas fortaleciendo. Y en el momento que nos toque dar recomendaciones, ahí estaremos para fortalecer todos estos avances que hemos tenido a lo largo de estos 20 años en Venezuela.